En esta ocasión le vamos a presentar un cover del grupo Atenas, la canción se titula Digno de alabar y esperamos que sea del gusto de todos. Para proclamar tu nombre, Dios de Dios, levanto mis manos, cierro mis ojos. Para proclamar tu nombre, Dios de Dios, digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Sierre a ti, rey de la creación, por siempre amas. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Sierre a ti, rey de la creación, por siempre amas. Sierre a ti, rey de la creación, por siempre amas. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Sierre a ti, rey de la creación, por siempre amas. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Sierre a ti, rey de la creación, por siempre amas. Amas. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Sierre a ti, rey de la creación, por siempre amas. 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 Amas.